¿Quieres jugar con este bebesito? Ahora sí. ¿Sí? Oíste. ¿Quiere explicarme qué está haciendo aquí Dionisia? La señora Norma me encargo que cuidara al angelito. Cuénteme una cosa. ¿Quién es su jefe en esta casa? ¿La señora Norma o yo? Usted, claro, pero la señora Norma es la hija de la dueña. Pero yo no organizo todo, le doy las órdenes a las empleadas y en ningún momento me acuerdo de haberla designado como niñera. Salga inmediatamente y hágase cargo de las tareas que le señalé. Pero es que yo no puedo dejar al niño solo. Ah, bueno, entonces quédese, cuídelo. Pero esta misma noche se me larga de esta hacienda. La despido por desobediente. Vamos, ¿qué espera para salir de acá? Niña, ¿qué espera? Yo me hago cargo del caballerito. Póngalo ahí. Moviéndose, niña, moviéndose. ¿No me tiene? Madre de Dios, y se cuidará a estos angelitos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y eso? ¿No le dije que no se despegara del niño para nada, Dionisia? Me iba a quedar todo el tiempo cuidándolo, señora, pero doña Carmela me sacó corriendo de allí. ¿Y por qué? No sé, me amenazó con despedirme si yo me quedaba cuidando al niño y me dijo que... que ese no era mi trabajo. ¿Y usted lo dejó solo? No, solo no. Doña Carmela se quedó acompañándolo. Me dijo que se encargaba de él. ¡Ay, listo, muchachito! Ya tengo preparada la bañera para darle un buen baño con agua helada. Porque eso es lo que merecen los muchachitos consentidos como usted. Agua bien fría. Venga. No sé, te la va a tocar. ¡Retírese! ¿Quién le dijo a usted que podía entrar a esta habitación? Yo le di órdenes terminantes a Dionisia de que no podía dejar pasar a nadie. ¿Y quién es Dionisia para prohibirme algo? Únicamente obedezco a don Fernando o a doña Gabrielita. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el baño? ¿Qué hizo? Ay, está llenando la bañera para darle un baño a su hijo. ¿Qué? No, Dios mío, no lo puedo creer. ¿No es sino que yo dé la espalda para que usted intente ahogar a mi hijo? ¿Qué? Ay, no exageres, señora. Solamente le iba a dar un baño. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mi hija? ¿Qué hace esta palabra que en tu habitación? Lo que no debe. Abuelo, hazme un favor. Ayúdame a cerrar la llave del agua y a cuidar a Juan David. Mientras yo arreglo unas cosas con esto, se va a dar un baño. Tenga paciencia que me queda. Usted no me encontró a ese señor, pero me voy a conocer. Si insiste, va a saber quién soy. Salga, salga. Salga de la habitación, que se salga. ¡Aquí no me está pasando aquí! Un momento, señora. Usted no puede aprovechar la ausencia de su mamá para tratarme como si yo fuera un trapo viejo. Usted es la aprovechada. Pero voy a hacerle entender de una buena vez por todas que no voy a abusar de la autoridad que le ha dado mi mamá. Y mucho menos mi hijo está de por medio, ¿no, señora? ¿Qué mal le hice? ¿Acaso lo encontró llorando? Obvio que lo estaba maltratando. Únicamente le estaba alistando un baño. Dígame una cosa. ¿Con qué autorización se atreve a tocar a mi hijo? No se necesita autoridad para asear a una criatura que está pidiendo a gritos que lo limpie. ¡Ay, no, ven, venga! No puede estar más limpio, señora. Aquí la que necesita higiene es usted, pero higiene mental. Acá le va a aceptar que usted es una vieja muy malintencionada para arrancarle los demonios. ¡Ah, no! Si me van a insultar en montonera, mejor yo los dejo solos. Yo no tengo por qué aguantar que ustedes no trajen así como así ni más faltaba. ¡No, mamé! Usted no se va sin el que se escucha. Quiero que le cree perfectamente y se lo de uno de las por todas que usted no tiene ningún derecho ni ningún permiso de trabajo en la habitación. Y mucho menos a tocar a mi hijo, ¿le queda claro? Me contrataron en esta casa para mantener el orden. Deme una, una sola razón por la que yo no puedo entrar a su cuarto. Es confío de usted. Y es que necesito decírselo. Usted no me espera la más ni una confianza. Por eso no quiero que se acerque. Mire, Carmela, si vuelvo a sorprenderla entrando a mi habitación o tocando a mi hijo, a ver si la voy a tener que ponerla en el lugar que se merece. Porque le juro que no responde. Se me mola la paciencia cuando pierda el genio. ¿Marcón? Marcos, miren a estas personas como mi amenaza. Es que lo hagan cumplir con mis obligaciones. Perdón, Carmela. Cuando no estén los señores es mejor que no les preste atención. Así que por favor, retírese y evite discutir con ellos. No, no, solamente se va a retirar ella, sino usted también, pajarraco a los infiernos. No queremos seguir viendo sus sucias narices de aquí. Cuando el señor Escandón regrese con su señora esposa, los voy a poner al tanto de esta situación para que tomen cartas en el asunto. Yo no voy a permitir que ustedes sigan con esas groserías porque no tienen ninguna autoridad en esta casa. ¡Pero hombre, matrario, desgraciado! ¡Estoy harto de escucharle a usted autoridad! ¡Palabra autoridad! Él tiene hasta la colonia. Aquí la única autoridad que hay soy yo, que soy un militar. Y no voy a permitir que un aparecido como usted me ponga la bota encima. ¡Norma! ¡Tráeme las competas para que este par sepa quién es la autoridad en esta casa! Ya, abuelo, cálmate, cálmate. No, 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 no pierdas el control. Después de todo lo que les hemos dicho, ¿no entienden, abuelo? No sé, ahí sí vamos a tener que recurrir a otros métodos, porque ¿qué pasa? Clase de interrupción, por Dios. Vas a llegar tarde a la feria. ¿Quién puede pensar en eso en este momento, abuelo, cuando tenemos a dos personas metidas en la casa, que tienen la libertad para hacer lo que se les dé la gana? No. No, pero yo, yo creo que yo no voy. Lo mejor es quedarme cuidando a mi hijo. Yo me quedo, mejor me quedo allí. Sin duda. Aquí no lo veo. ¡Gracias!